hoy día vamos a hablar break game estamos hablando del break game 9999 en 1 que supuestamente tendría que tener un en los 99 mil 999 pesos pero no es verdad es es como es como las letras con la letra de abecedario que son algunos algunos juegos como por ejemplo el breakout en arc o arcanoid el juego de tanques también tenemos también tienen el variante de tetris de variantes de tetris y además y otros otros invaders y algunas cosas pero diferentes versiones de este también estaba el 132 en uno el 118 también otro y otro y otros juegos que son variantes de éste primero empezaron a llegar los también break game pero de la marca apolo game mate super mouse y otros pero bueno aquí este que tengo yo este de la marca super super mouse el break game que tenían secretos secretos para poco los botones que puedes cambiar de 9999 en 1 a 118 en 1 pero no todos hacen lo mismo otros tienen 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 hasta el 132 en 1 y otros 2008 en 1 pero bueno en la actualidad esto va para ti todo todo cuestan solamente dos dos mil quinientos pesos en en tienda pero sin la espina y compila hasta tres mil eso sería bueno tenemos buenos juegos tenemos una comparativa de de los de estos modelos que hay uno que es no es transparente este este no es transparente y esto es transparente este es el mismo rojo pero es transparente ahí se ven los cables ahí se ven los cables todo el circuito todo el circuito y aquí no hay y aquí el otro no se ve nada ahí está negro negrito negro pero bueno son diferencias diferencias entre la 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 transparente y no transparente pero bueno los botones pues hay algunos que son toscos toscos es decir algunos que tienen como mal funcionamiento en este caso que que es este este eh tener tan estos botones están muy muy toscos es decir están un poco de mala calidad yo diría los tetris de ahora los tetris de ahora es decir los brick games como este está están muy de mala calidad y otros que están de buena calidad los hadiriones eh como digamos eh brick games tienen buena calidad también también tienen distintos tonos de de volumen hay algunos que tenían tres tres botones acá en vez de cuatro y algunos que tienen tienen la canción del himno de la alegría si el himno de la alegría alegría ese me gusta igual mucho más y la primer y me gustaba más también el el la marca gamemate el gamemate la marca gamemate ahí tiene el el clásico de tetris y es como una mezcla de corbelinka y kalinka pero bueno y eso es la y eso es la historia de de los brick games que se comenzó después de de 1989 es decir a finales de los 80 y principios de la 90 bueno nos veremos hasta la próxima adiós y a la 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 la